Recuerdo cuando era muy pequeña y hubo fiesta de Halloween en la escuela. Mamá no tenía mucho dinero para comprar disfraces, así que me compró una máscara de lobo. Cuando llegaron las demás niñas, tenían disfraces de princesas y hadas madrinas y bailarinas, todas tan bonitas, y yo con mi máscara. Recuerdo que me escondía en un rincón del patio porque me sentía tan horrible por mi apariencia. Es interesante lo que uno recuerda. Recuerdo claramente el rincón del patio y yo con mi máscara de lobo. Y creo que así me sentía como que las demás eran princesas y yo era un lobo. Tenía un terrible y vergonzoso secreto que me comía viva. Mira, Ginger, yo hablo mucho del temor y creo que esa era una de las cosas más nocivas porque... No recuerdo, la verdad, nunca durante mi infancia, no sentir temor. ¿Quieres explicarnos lo que fue eso? ¿Por qué hay tantos atrapados en eso hoy? ¿Y cuál es el ejemplo que darías como una joven atrapada en esa vida? Ginger, nunca me sentí segura. Yo pienso que la mujer especialmente necesita sentirse segura, sentirse cuidada. Nunca me sentí segura. Por ejemplo, mi padre trabajaba de noche y se iba a las tres de la tarde y regresaba casi a la medianoche. Y si yo estaba despierta o oía su llave en la cerradura, sentía temor porque jamás, jamás sabía lo que iba a hacer. Cada sábado en la noche salía y se emborrachaba. Era su gran pasatiempo el fin de semana. Terminaba su trabajo el viernes y desde el sábado en la tarde es que empezaba a emborracharse y llegaba a casa entre la medianoche y la madrugada del domingo. Y algunas veces llegaba a casa. Muy feliz, cenaba y se acostaba, pero muchas veces llegaba y si mamá hacía algo o cualquiera hacía algo para provocarlo, había golpes, rabietas, gritos, regaños y pleitos. Y una vez recuerdo que mamá y yo tuvimos que huir de la casa y escondernos de él para que no nos dañara. Así que, especialmente incluso en sus disque días buenos, días cuando no había algún tipo de abuso sexual o días cuando él y mamá no estaban teniendo problemas, todo el ambiente de la casa estaba saturado de temor porque uno no sabía. No había estabilidad. Podía cambiar. Sí, sí, no había estabilidad. Nunca sabíamos cuándo estallaría. Podías hacer algo una vez y con suerte no pasaba nada, pero si no estaba de humor, la siguiente vez se enojaba mucho. Así que, básicamente, yo vivía en un ambiente muy controlado. Él era sumamente controlador y siempre veíamos lo que él quería ver en televisión, nos levantábamos cuando quería, nos dormíamos igual. Él decidía lo que debíamos comer. Y así tenía que ser. Y, ya sabes, incluso, una de las cosas que eran tan nocivas para mí en cuanto al abuso era que me preguntaba, esto suena muy vulgar, pero yo era una niña de ocho o nueve años y él me mostraba pornografía. Luego me pedía que le dijera cómo me hacía sentir. Bueno, y si no le decía lo que él quería oír, él se enojaba. Y como yo era fuerte, debes entender que tengo una fuerte y colérica personalidad. Y los coléricos, para empezar, no toleran muy bien que se les empuje. Y para mí, cuando tenía que fingir que me gustaba algo que en verdad aborrecía y detestaba con todo mi ser, creo que esa era una de las cosas que me hacía más daño. ¿Comprendes? Verme obligada a vivir la falsedad. Y tal vez, como me preguntaste antes, ¿por qué soy tan abierta y no pensé en esto hasta ahora? Pero tal vez era solo eso. Tal vez vi tanta falsedad y tuve que enfrentar esa falsedad y engaño por tanto tiempo que pudiera ser parte del regalo de libertad que Dios me dio, que ya no tengo que fingir. ¿Puedo simplemente ser abierta y honesta y decir toda la verdad? ¿Por qué realmente solo la verdad libera a la gente? Así es. Él siempre me dijo que lo que hacía era porque yo era especial y porque me amaba. Así que lo que aprendí es que el amor es algo muy perverso. Cuando tenía como nueve o diez años, recuerdo que papá me llevó a casa de una mujer que era familiar y me dijo que iba a tener relaciones con ella. Y me dijo cuánto le gustaba y qué bonito era todo esto para convencerme de que era algo aceptable. Y luego me platicaba con detalle lo que hacían. Cuando yo tenía nueve años, mi mamá tuvo otro hijo y yo rogué a Dios que fuera niña pensando si tenemos otra niña tal vez me deje en paz. Tal vez ella le guste más que yo. No, pero resultó ser varón y creo que por ser varón lo rechacé. Y no nos tratamos mucho hasta que él fue adolescente. Mi hermano salió de eso con sus propios problemas. Él buscó drogas, alcohol e irresponsabilidad. Y les diré más de él después, pero tuve que guardar muchos secretos. Él decía que no hacía nada malo y que no dijera nada a nadie. Porque si le decía a alguien, no me creerían. Y eso ocasionaría problemas a la familia. Era interesante que lo comprendí esta mañana. Se convirtió en carga mía. Evitar grandes problemas a la familia. Debido a mi dolor. Y probablemente una de las cosas más difíciles que he enfrentado en mi vida hasta el día de hoy es adoptar un falso sentido de responsabilidad. Sentirme responsable por cosas que no deben ser mi responsabilidad. Te diré una cosa, enfrentaré mi problema y el tuyo también, si sé que lo tienes. Me hago responsable por cosas que son ridículas. Sin embargo, Dios ha hecho mucho en mí en esa área y puedo decir Joyce. Eso no es tu responsabilidad. No tienes que hacer nada con eso. ¿Cuántos saben que quiero decir con falso sentido de responsabilidad? Miren nada más. La razón por la que Satanás quiere ocultar todo es porque, mientras esté oculto en ti, en verdad no te puedes liberar. No por completo. Así que las cosas que llevas ocultas en ti, algo vergonzoso que has hecho o algo vergonzoso que te hicieron, y te da vergüenza. Si nunca jamás lo has comentado, no te estás haciendo ningún favor. Empieza por decírselo a Dios abierta y honestamente. Habla contigo abierta y honestamente. Debes externarlo para superarlo. Algunas cosas las asimilé al madurar. A los 12 o 13 años mi padre pasó del manoseal a la violación. No me forzó físicamente, pero lo hizo con temor, manipulación, control, amenazas y mentiras. Incluso la preparación para compartir esto ha sido interesante porque, en todos los años de hablar de esto, jamás había usado la palabra violación. Y cuando al fin la dije, hace tres semanas preparándome para esto, me sonó tan violento. Aún para mí, porque yo siempre decía abuso sexual. Pero creo que Dios puso esto en mi corazón porque creo que nos hemos acostumbrado a decir abuso sexual. Y en verdad lo que hizo fue violarme. Y lo hizo cada semana, al menos una vez, hasta que tuve 18 años. Hice algunas cuentas y entendí que mi padre, quien debía protegerme, quien se suponía debía cuidarme, me violó mínimo 200 veces antes de mis 18 años. Ahora, ¿cómo es posible que me pasara eso y que yo esté ante ustedes hoy, en la condición que estoy hoy? Si Dios no viviera en realidad, ¿cómo sería posible? ¿Cómo sería posible sin Dios? El golpe más duro que le puedes dar al diablo es que le entregues tu dolor a Dios para que lo convierta en bendición. Que le des tu desorden para que se convierta en tu mensaje. Gracias. 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 Gracias.